No falta apoyarlo. Oigan familia, no es que les quiera yo quitar mucho más de mi tiempo. Pero si se me puede ir retirando de la casa. Pero yo tengo cosas que hacer. Este, entonces... O sea, nos estás corriendo. De mejores casas me han corrido. Yo los invito a mi casa a un after party. Ahí se pueden quedar a dormir si quieren. Ay, gracias. ¿Por qué estas invitaciones de un ratito nada más? Ay, no, no puede ser. Bueno, aquí se rompió una... Casa. Bueno, qué bonito que vinieron, de verdad. Gracias, los quiero muchísimo. Gracias, gracias por invitarnos. Qué bueno te quedó. Gracias por corrernos. Estuvo delicioso, está padrísimo. Mira, dejaste un buen de romeritos, hija. El vaso de aspiradora. Oye, dejaste un buen de romeritos tú. No, pero es que me sirvieron muchísimo. Hermano. Suya va a estar más... Saludame a esta mujer si la traes a México. Ay, sí. Váyale. Ay, mi, gracias por todo. ¡Princesa! ¡Feliz Navidad! Ya estás altísima, corazón. Déjame, le vamos. Bye, bye. Bye. Bye.